¡Dame chance, verga, ando ocupado! Ya me voy, gracias por contestar. Alan, ¡dame chance, verga, ando ocupado! Esos hijitos hace 20 años. Alan, con corazón, güey. ¡Dame chance, verga, ando ocupado! Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? Ahora vamos a ver este, es uno de Fortnite. Pero quiero ver que todo esté... Verga, que pinche calidad tan culera, cabrón. Soy yo, güey, ando aterro a nada, güey, no mames. ¿Por qué me disparas, pendejo? ¡Ala, verga, güey! No mames, no traigo nada. ¡Qué calidad de mierda, güey! Está a morir este, güey, está a morir. ¡No! Son dos, güey, son dos, son dos, son dos. ¡Mata al otro, güey, me aromas! ¡No! ¿Y eres un... Otra niña balas te dice, güey. No me importa, no me importa. ¿Cómo quieres que la mate con la mirada, o qué? ¡A la verga, se le ocuó el vato, güey! No traigo a balas te dice, güey. No me importa, no me importa. ¿Cómo quieres que la mate con la mirada, o qué? Paredes, pues sí, güey. Si no tiene balas, ¿cómo le va a hacer, cabrón? No lo regañes, güey. ¡Hola! Contesta. Oye, te quiero conocer para hablar contigo. Y mira, te vas a divertir, no te vas a arrepentir. Ándale, no seas malo. Conteata. Dead. Ya. De una vez. Contesta. Like. Te iba a contestar Como lo hice con Sofía y ese pedo Pero no mames cabrón Es que no mames cabrón Ya viste el problema Digo, si no lo ves tú, pa decírtelo A la verga wey Este vato Bien feliz wey Hola dead Abril 13 del 2016 Casi dos putos años Y no me contestas No mames Pero para que sepas Que está enojado Tres caritas, eh Tres caritas enojadas Tres A ver este verga wey Una conversación con el ala wey Ok, ok, ok Dice este vato Watch a esto Dice dead Watch a esto Es una conversación con Alan Alan Dame chance verga Ando ocupado Así tienes a tus seguidores Que falta de respeto Te iba a decir que te amaba Y chance de que No te basó con todo el tiempo Que te fuiste X día Alan Luego le dice Alan Ey Te enviaré mensaje Hasta que contestes Dame chance verga Ando ocupado Ya me voy Gracias por contestar Alan Dame chance verga Ando ocupado Adiós amor Me voy Me voy Me voy de ti Y esta vez Para siempre Ahora si ya me voy No me esperes Es que literal Es copy paste Dame chance verga Ando ocupado Ey Alan Ay Alan Dame chance verga Ando ocupado Alan Dame chance verga Ando ocupado Ok Ok luego me manda el mensaje Este vato El pinche Conte Dice Dice Dile a tus amigos Que no sean mamones Ay Si tu eres el más mamón Perdón Sabes que te llamo Me encantan tus tetas De abuela Pero debo admitir Que nunca contestas El pinche Al minimo Te dice Dame chance verga Y pues ahí si te mojas Un poquito la dvd Pero tu ni eso Pinche dvd Ni porque soy tu puta rata Hola dvd Buenos días cabrón Te voy a mandar mensajes Así como si fueras mi novio Es más Como eres especial para mi Vamos a cambiar el color Del chat Listo Te gusta Es color rosita Peppa Pig Como tu Te voy a poner Un arcoiris Listo Un arcoiris Por pinche Joto Hijo de tu puta madre Porque nunca me contestas Toma Para que te dé la Ah no No se puede trabar Porque tienes PC gamer Al que se le trabó Fami Mañana continúa Chingándote en la vida Güey Este vato me hizo la vida Veneta Güey Te amo A la verga Me hiciste la vida Gracias A la verga Veneta se mamó Se mamó Este vato fue el mejor El día Güey Neta Fuera de pedo Ryan agregó un nuevo video A ver esa madre Ok esto es de Ryan Pero vamos a verlo De verdad Que onda primos Como están El siguiente video Es para comentarles Que estoy hasta la madre De sus pinches Vamos a echarle putazos A la vida Si no trabajamos Mi madre es cabrón Este perro es de disfrutar Vamos a drogarnos Vamos a beber alcohol Sexo Venga Saquen la mota A la coca El éxtasis A darle A chingarle mis huevos Drogas Sexo Alcohol A huevos putos Creo que este vato ya Tomó suficientes drogas Demasiadas güey Demasiadas drogas ya No es necesario que tomes más tú güey Güey Verga Verga Te amo 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 Te ves un poco estresado No quieres que te la chupe No wey No wey gracias No se porque me mama Me maman estos wey neta wey Me remaman wey Mira pues dijo el de xd Es un momo pero Pero esta chido wey No se porque me mama ese wey Aquí Jennifer Medrano me mando un audio Dice pinche puto en tu perfil Decía que contestarías Pinche puto en tu perfil Decía que contestarías en un audio Perdón Crear cita no gracias Audio Estoy viendo tu video Puto Ok vale gracias De Pinche puto Me cagas wey a la verga De pinche puto Me cagas wey a la verga Que pesco a la morra wey Soy la verga poco no carnal A ver a ver vamos a juzgar Vamos a juzgar Ah primero que todo Vamos a ver que estas jugando Que estas jugando Advanced Warfare En pleno 2K18 Alguien Editor El que este editando esto Por favor Editele Para que se vea Super chingón Ahí De que mató Como a 6 cabrones Ok pongan Vatos ahí Con el hitmarker Y todo ese pedo Que quede chido Por favor Música épica Si se pasó de verga Y era Black Ops 3 Y era Black Ops 3 Perdón Se la mamó Esta morra wey Las morras me encanta Leerlas wey Porque son recreativas Para colección Ratile Son las mejores wey Neta A ver Nancy Aquí Nancy me envió algo Ok esto creo que es una pelea No la voy a poner Por razones obvias Cuando te burlas Del francotirador Del equipo enemigo A ver Te quiero ver esto Antes de que lo ponga Porque esta cabrón ¿Muany? Ya können Ahí灣 Ayy Gürtó F*** Hala 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 Hahahaha Hahahaha H Sentai Hapa Hiiiiiii Hahahaha Lo estás troleando Hahahaha 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 ¡Qué hijos de puta, güey! ¡Hijos de la verga, güey! No te pases de verga, güey. Buen video, Nancy. Buen video. Te la mamaste. Ok, este dice Siempre hay una solución para cada problema, ¿ok? Confío en Nancy Que no me la va a cagar, ¿vale? ¡Hala, verga! Ok Tira pues Tira pues Esa mamada, güey ¡Hala, verga! ¡Qué mamada, güey! ¿Qué era pues este bato, güey? ¿Qué pedo, patrón? ¿Cuándo lo grabaron? A ver, está mamada, güey. Ya me imagino tu pinche mamada. ¡Hala, verga, güey! ¡Culazo! Mira pues, dice el de... Es que este video, güey. Este video me mama, güey. La neta. No por ser mamón ni nada, güey. Pero este video, güey. O sea... Este lo pongo otra vez en el video. No hay pedo, güey. Otra vez de miniatura. No hay pedo. ¿Eh? Pasa la juca, si no le voy a dar con esa. Ajá. Ahí te va. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Si yo me meto ahí. Si yo me meto ahí. Yo ya no salgo, cabrón. De ahí ya no salgo. Ahí me quedo a vivir, güey. Ahí me hago casa. Una familia, güey. Tengo trabajo, güey. Hago un negocio. Cambio el mundo ahí adentro, güey. Y obviamente, y obviamente... Estoy hablando de su corazón, obviamente. Yo también vi un video. A la verga. Un video de un minuto y medio, ¿ok? Mira, hoy les doy un dato que me sorprendió. Más de 4,000 camionetas y camiones de Viconza han dado 4,000 vueltas al mundo. O dan más bien 4,000 vueltas al año en los recorridos... A ver, repito. 4,000 vueltas al mundo. Oh, crap. Preparate to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. ¿Qué feliponés, güey? ¿Por qué hacen esto, güey? Auténticamente ya me perdí en lo que traía, entonces ya... Ya voy en un absoluto desorden de lo que traía en mi mensaje. Ay, no te pases de verga, güey. ¿Qué pedo con esto, güey? ¿Qué se siente? Que sus hermanos mayores y sus padres eligieron a ese señor por 6 años, cabrón. 6 años. Que todavía le falta un año, cabrón. Y si puedes votar este año que viene, güey. Por favor, vota. Creo que se vota este año, ¿no? En México. Vota y vota bien, por favor. O si no, bótate a la verga. La conversión de una oruga a una bella mariposa gracias a la señorita Melisa Rodríguez, ¿vale? Pero quiero a la verga. Está re largo este video, ¿eh? No puedo creer que exista gente que tenga el tiempo para hacer esto. Pero sí lo hay. Y aquí lo veremos en Facebook. Eh, Julio. ¿Estás en vivo? Julio. ¡Voltea, güey! Eh, raza. Andamos ofreciendo a esta persona. ¡Voltea, compadre! ¡Eh, si lo amarramos de la palma, güey! ¡Eh, no, güey! Sí, espérate, espérate, espérate. ¡Aquí te lo va a quitar, güey! ¡Mambe! ¡Mira, quiero ver! ¡Saludos, compadre, Robert Castillo! ¡Ahí, cállate, compadre! ¡Eh, güey, no! ¡Vente, cuate! ¡Amárra, cállate, güey! ¡Amárra, cállate, güey! ¡Amárra, cállate, güey! ¡Amárra, güey! ¡Vuede, güey! ¿Con qué? ¡Con los tres! ¡Así, así, así! ¡Vue, voy a caír! Se supone que quieren, quieren recrear lo que pasa de una oruga a una mariposa, ¿ok? Pero vamos a adelantarle un poco porque está un poco largo el video. Lo amarran, lo amarran, lo amarran. ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Agárralo, güey! ¡Estamos emocionando la oruga! ¡Agárralo, güey! ¡No! ¡Ya me duele la panza! ¡Me duele la panza! ¡Eh, Julio, Julio! ¡Te va a pudrir al cuello! ¡Era! ¡Güey, te mamaste, Julio! ¡Te hace peor, güey! ¡Si algún día lo secuestran, ese sí se les pela fácil, güey! ¡Eh, ayúdenle, güey! ¡No, es que esto es como un secuestro, así que, para que vaya aprendiendo! ¡Para que vaya aprendiendo! ¡Lupi, como lo tiene! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mis huevos! ¡Ayúdenle, güey! ¡No se den ojetes! ¡No, no, no! ¡Yo puedo, güey! ¡Si puedes, carnal! ¡Tú puedes! ¡No, no, no! ¡Le voy a mostrar el culo, pendejo! ¡No, no, no! ¡Boruga! ¡Vuela, bruga! ¡Niños, por favor! ¡No intenten esto en casa! ¡Los que se perdió en el video, regresenlo! ¡Voy a acabar la transmisión! ¡Niña, ven! O sea, lo importante es que dijo que no lo intentaran en casa Eso fue lo importante del video La lección para ustedes No lo intenten Sé que algún pendejo lo va a intentar No lo intenten, por favor ¿Te horneas, papu? ¡Un buen mamá! ¡Un buen mamá, papu! ¿Escucharon lo que dijo, güey? ¿Escucharon lo que dijo? Dice ¿Qué horneas, papu? Y el vato le dice ¡Un buen momo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué verga, güey! ¿Qué horneas, papu? ¡Un buen momo! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, papu! ¡No, qué horneas! ¡Un suscriptor del Silver Promedio, eh! ¡Ojo! Diego envió un mensaje de voz ¿Qué onda, pinche Edith? A ver, ¿hasta cuándo me subes a tu puto can... Vale, verga, me trabé en el primer audio Pero si lo llegas a escuchar Puto el que lo oiga Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy Si les gustó no se les olvide dejar su like, compartir y suscribirse Para más contenido así También acordarles que acá a la izquierda Tienes otro videíto más de colección ratil Y abajo el video más reciente del canal Pero nada, espero que te haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima Bye, bye